La palabra es el diputado Cavandier que comparte con el diputado Sianpini. Gracias, presidente. A nadie se le escapa que evidentemente tenemos un problema. La sociedad, la ciudadanía, nuestro pueblo tiene un problema y yo creo que ni siquiera a los diputados acá sentados se les escapa que hay un problema serio. El tema es que ante un problema el Estado tiene la obligación de atenderlo y lo que nosotros hemos visto y asistido es un impedimento tras otro por parte del oficialismo de solucionar un problema de la gente. El miércoles pasado hubo una posibilidad de poner en discusión el tema de tarifas que afecta a ciudadanos, a comerciantes, a pymes, a clubes, a universidades, pero se negaron a prestar el quórum para debatirlo. Ayer hemos tenido, a pesar de las explicaciones extrafalarias del diputado Laspina, presidente de la comisión de presupuesto, ayer hubo una oportunidad de poner en discusión el tema y se negaron a prestar los votos suficientes o la presencia de los diputados de la comisión de presupuesto, como el diputado presidente, para de forma conjunta poder tener un dictamen y discutirlo. Y están tirando la pelota para adelante y están recurriendo a poner palos en la rueda a los problemas de la gente. Como hoy, por ejemplo, que vamos a discutir esto, pero que en realidad la discusión es obsoleta porque no se soluciona ni se pone en discusión la cuestión de fondo, la sustancia, la esencia del problema. Y uno entiende que ustedes recurrentemente, los diputados oficialistas, asistan a conferencias o a media training, a entrenamientos de política comunicacional, que la coordina Marcos Peña. Por favor, diputado. Que la coordina Marcos Peña y que les dice que ahora es tiempo... A ver... Si no me interrumpe, presidente... No, es que quiero que hagan silencio, diputado, para escucharlo, por favor. Me dicen que es diputado. Continúe, diputado Cavandier. Evidentemente, al oficialismo no le interesan los problemas de la gente y del tarifazo. Queda demostrado. Yo decía que recurrentemente asisten a entrenamientos de política de cercanía que Marcos Peña coordina y que instruye cómo hacerlo. Y la verdad que, más allá de utilizar palabras claves, palabras ya conformadas, trilladas, usadas, como vamos bien o hacemos lo que tenemos que hacer, o permanentemente esos eufemismos que utilizan en la comunicación política, ustedes pierden la oportunidad. Porque la política de cercanía tiene que ser la política con la gente. Y hoy están perdiendo una oportunidad nuevamente, otra vez, de poder discutir los problemas de la gente. Es cierto que al mismo tiempo, días pasados el presidente dio una conferencia de prensa desde Vaca Muerta, donde decía cosas que realmente llaman la atención. Nos sorprenden fuertemente porque están cargadas de un nivel de cinismo que quizás sea un cinismo tan alto que sea hasta incomprensible para muchos. Decir que no queremos importar más energía o decir que no queremos importar más petróleo es realmente disparatado. Porque la principal causa del aumento de la importación de petróleo es porque las cigüeñas de extracción en distintas provincias petroleras del país están apagadas, porque YPF no produce lo que producía hasta el 2015. Y esa es pura responsabilidad del gobierno. Y también viene con, como nos hemos entrado, como hoy entró en el Senado en el día de hoy a la mañana, un proyecto para eliminar impuestos en las provincias, impuestos locales al valor de la energía. Como si los impuestos locales al valor de la energía fuesen significativos. Según la provincia, tienen una incidencia del menos del 10%. No es la raíz del problema. Pero claro, el objetivo de llevar ese proyecto de ley al Senado es que sea rechallado. Porque es obvio que los senadores no van a votar contra sus propios intereses. Porque obviamente se reduce la capacidad tributaria o de recaudación de las provincias. Obviamente que también hay algunos senadores que dependen de ciertos gobernadores que están atados de manos, que están condicionados y que quizás voten ese proyecto. Pero el resultado positivo para el gobierno es que ese proyecto se caiga en el Senado. Porque lo que intenta el gobierno es la de Poncio Pilato. Es tirar el problema a los gobernadores y a los intendentes. Y correrse ellos de la línea de fuego. Quieren poner en contra a la gente, a los gobernadores y a los intendentes. Cuando el principal responsable es el Presidente de la Nación, es Saranguren. Ahora, es llamativo que el Presidente de la bancada oficialista de la UCR se refiera a los empresarios que no han pagado ciertos tributos y que la verdad, pensar eso es casi como escupir para arriba. Perdón por la frase tan vulgar. Pero casi como que el Diputado Negri estaba escupiendo para arriba. Porque hablar de 7.000 millones, que está mal, y nosotros no vamos a defender empresarios, pero lo que hace el Diputado Negri en ese sentido es defender al Presidente Macri que no deja de ser un empresario, que le debe al erario público 70.000 millones de pesos del correo argentino. Yo creo, Presidente, que los diputados oficialistas advierten los problemas de la gente. No están actuando en consecuencia. Saben cuáles son los problemas de la gente, porque estoy seguro que en sus distintas ciudades, pueblos, provincias, los ciudadanos, los consumidores afectados por el tarifazo, los paran y les dicen, su propia familia seguramente les deben decir que no da más, que el tema no va bien, que es una irresponsabilidad del gobierno, que le está chupando capacidad adquisitiva, que están eligiendo entre comer o pagar tarifas. Por eso hoy hay personas que han pedido créditos personales a financieras, especulativas y usureras para pagar tarifas. Entonces la cosa no va bien. Ahora, si me permite, Presidente, por su intermedio, solicitarle una reflexión a los diputados de la banca oficialista. Porque la verdad, la verdad que cuando fueron a reclamarle al gobierno a la Casa Rosada, el diputado Negri y otros diputados, hicieron un papelón, o los hicieron como entrar en un papelón, porque no pudieron solucionar los problemas de la gente, le pidieron que no se debate el tema, y encima le hicieron dar una conferencia de prensa en la vereda. Ni siquiera le prestaron un salón para dar una conferencia de prensa dentro de la Casa Rosada. Entonces, los están llevando como niños en el colectivo escolar al Jardín de Infantes. Y la verdad que tendrían que tener otra actitud. Le vamos a pedir que de una vez por todas rompan la obediencia de vida y díganle al gobierno que las cosas no van bien, que están perjudicando mucho a la gente. Presidente, para terminar, presidente, teniendo en cuenta que hubo una interrupción porque había varios diputados. Está terminando, está terminando, silencio. Para terminar, el gobierno encuentra enemigos circunstanciales permanentemente. A veces fueron los 12 años de nuestro gobierno, en el último tiempo fueron los trabajadores organizados. Diputado, está compartiendo con otro diputado. Claro, lo que pasa es que tuvimos... Lo vi, lo escuché también, pero no es... Por favor, termine. Estoy terminando. Ya. Estoy terminando, presidente. Lo cierto es que hoy, por más que hagan un esfuerzo de confrontar contra lo que fue nuestro gobierno de 12 años, yo lamento decirles que no van a poder hacerlo. Hoy están confrontando con la gente. Hoy están confrontando con la realidad. Y la verdad que les está yendo muy mal. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.